En otras fronteras se logró bajar la gasolina y bueno caray si hay que aguantarnos unas horas pero si vale la pena que nos bajen la tarifa pues vale, vamos a cerrarle un ratito con tal de que puedan bajar el precio de la gasolina que es algo que también no estamos de acuerdo pero que tampoco nos vamos a cruzar de brazos y estar recluidos lamentándonos de la situación tenemos que hacer lo necesario porque eso siga avanzando, siga desarrollándose, siga teniendo paz, orden, equilibrio y eso es lo que está haciendo el gobierno municipal ¿Para cuándo estarían programados estos parques? Hoy definen, tienen todavía una reunión a nivel nacional las gasolineras del norte del país para tomar esta decisión ya habían hecho algún paro creo que ayer, Jampier, Reynosa, Matamoros, principalmente Nuevo Laredo no le entró, no le entró a esa situación pero hay la posibilidad de que esta misma semana Marquernos queda mañana o lunes o martes se pueda llevar a cabo el paro, vuelvo a decirlo no de todo el día, de algunas horas para solidarizarse y bueno también si eso nos ayuda a que baje la gasolina pues adelante, se avisará con tiempo también se le va a estar informando a la comunidad de esa situación Gracias